Pues unicornio Ala, me he enfadado Que los unicornios Te venzan y te arranquen la carne Que dice Yo que se, preparadlo Que veis uno expuesto tío Uno en el que ya he jugado, eh, se ha conectado uno ¿Puedo expulsarlo? No, no puedo Si que puedo usar No, no, puedo bloquear Joder, aún no está preparado Eh cabrón, pon preparado hijo de puta Ah, ya está ¿Quién, yo? No, el otro Es la primera vez que jugamos con alguien Así Porque se nos ha metido Eh, sí Uf, no me gusta nada lo que está tardando en unirse, eh Tío, si va por un 50% Pero lo digo porque va más lento que cuando tú te... No, joder ¿En serio? ¿No lo ves abajo? Ahora sale el otro A mí me sale más tarde Por Dios, ¿por qué? Rango 6 Tío, ahora que ya estaba el otro Ya Subops Petu Bueno, por lo menos Jugamos con uno que Es de rango 40 Entonces Por lo menos No sé ¿Con cuál se chutaba? Con el R1 Tío, si estoy jugando con el teclado Yo he hecho esto con el R1 Vamos con el Pailey Estos dos no saben que estamos grabando Ya Ajá, gilipo Y vienes de protección oficial, tío ¿Qué dices? Ahora verás Tenemos que hacer no sé qué de la marihuana Ay, como te gusta Eh, eh Que se me va Ah, era por ahí Ya ni me acordaba Hola Hola, drogatas Danos la marihuana La venta de la droga Entra en el cuarto ¿Quieres entrar, tío? Ahora verás la que se lía Tío, que yo no he jugado No lo cuente ¿Quién tiene la marihuana? Bueno, esto es pasta Eh, jugamos al Poker con las cartas Bueno, he hecho yo Hazle picas Hey, madafucka ¿Qué haces? Tú, calla y mira NIGA No No ¿Dónde estás? Yo abajo No Localizar el cuarto es mortificado Aquí es el tercer piso, tío Sí Hay que poner unas sierras Creo Creo Lo tan difícil era coger la marihuana Muere Quítale la llave Quítale la llave, ¿Quién? Eh, encontrar a Chávez y conseguir la llave ¿Eres Chávez? O Chávez A su vez, yo me quedo en este piso No me acuerdo donde estaba el tío ¡Lol! ¿Quién me ha disparado? ¡Chávez! Muere, madafucka ¡Nuestra a Chávez! Sí, pero ¿Dónde coño estás? ¿Me están disparando activo a mí? A mí Iba a sumar a la calle Pero me no he notado Ya tengo la llave Vale ¿Dónde está la escalera? Aquí Aparta Un rival duro la escalera Eh... ¿Qué? ¡Tío! Apartado Vale Vale, ahora hay que poner las sierras Que viene la pasma ¿Y cómo se activan las otras debajo? Sí Fui yo abajo Yo estoy abajo Ya, tío Es que yo me acuerdo de este trozo No me lo pasé No me he pasado este mapa ¡Eh, eh! ¡Hacemos la faca! Falta una por activar, André No, abajo no Abajo están las dos ¡No juegas la pasma! Ya está, ya viene ¿No lo oyes? Pues... Falta una arriba Que pone tres metros Bueno, pues id El suyo bajo ¿Dónde está la policía? Joder, tío Es que tarda mucho Vale Viene la poli Viene la poli ¡Dios! Tío, si hay cocaína aquí Ah, ¿por qué vamos a coger? Muy bien, eh Que viene a punto ¿Ya está viniendo la poli? No, la poli ya está aquí ¡No! ¿Qué haces abajo, Andrés? ¿Para que no entren? Muy bien ¿Están arriba también? No, no Estoy bajo contigo Tengo pocas balas, ¿eh? Voy, yo aún no utilizo Mierda, se ha parado este Vale, voy arriba Ah, eres puente Tío, ¿qué están haciendo estos? No me jodas, no veo nada ¡Joder! Vale, está ahí Tío, ¿cómo es esto? Ah, muy bien, ahí abajo también hay ¡Uah! ¡Que si hay trabajo, dice! ¡Ustras, los veo, los veo! Vale, vale No, no, mierda, voy a morir He parado una, voy yo por ella Ah, vale, ya está, estoy controlándola Joder, tío, ayudadme aquí ¡Dios, tío! Estoy aquí atrapado, ¿eh? Toma, agente Cargo ¿Dónde estás, Andrés? Yo, en una esquinita Socorro No, tío No, tío, no voy a poder salir de aquí, ¿eh? Cambia de arma, cambia de arma Corre Antes de salir corriendo No puedo ¿Qué es esto por ahí aquí? ¿Qué eres, un prendado? No, la gente ¡Ustras! ¡Me carga! ¡Ustras! ¡Tío, han entrado por la ventana! ¡Ya! Es que por eso estaba abajo, yo ¿Puedes con ese? Sí, sí Cúbreme Vale, vale ¿Lo tienes? ¡No! ¡Jose! ¿No lo has visto? ¡No! ¿Está muerto? Vale 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 ¡Joder! ¿A quién dispara? ¡Una mierda! ¡Azulo! ¡Azulo! ¡Me han gasiado! Aquí hay un tío con escudo ¡Ya! ¡Ya lo sé! ¡Que hay un tío con escudo! ¡Ah! ¡Tío! Se ha cachado ¡Ah! ¡No puedo dispararlo! ¡Han derribado a alguien! ¡Han derribado a alguien! ¿O no? ¿Dónde está el tío herido? No lo sé Está arriba, está arriba ¿Arriba del todo? ¡No! ¡Abajo, abajo! ¡Está abajo! ¡Ve! ¡Ayúdale! No sé dónde está, eh ¡No, no! ¡Todos no! ¡Todos no! ¡Ey, si vais los dos me quedo yo arriba! ¡Un arrastrador! ¡Vale! ¡Ahora hay que ir arriba! ¡Hostia! ¡Ahora hay que ir a la C4! ¡Apache en el helicóptero pilot! ¡Alex! ¡Ahora hay que despejar la C4! ¡Vale ese, eh! ¡Cabrón! ¡Corre que hay un titán! ¡No! ¡Cuidado con ese! Sube, sube No Arriba, Andrés Tío, muere Eh, que no se muere Han arrestado uno No Vale, hay que ir arriba ¿Qué quedamos? ¿Tú y yo? Sí, sí, por donde se sube Sí, ya estoy arriba Date prisa He caído Vale, me he cargado uno Rápido, rápido No me matéis Aguanta No, no He caído, he caído Hombre al suelo Hombre al suelo Un titán No tengo balas Dispárale No, no puedo Ha caído, ha caído Rápido, rápido Vamos, Manolito Voy a morir No, se llama Viniu Viniu No puede salir No puede salir Es que, tío, hay francotiradores Ya ves, tío, no puede Sálvate tú, Viniu Sálvate tú Tienes que matar a los francotiradores Y él solo no puede Es que, tío, es un normal el otro Eh, no, está allá, está allá, está allá ¿No? Va, pillas la... La pasta Son dos ahora, ¿no? Sí Vale, perfecto Venga, no pasa nada Pero, tío, el otro donde estaba Es que también es imbécil Es que, tío, a mí el francotirador me ha pegado un tiro y me ha dejado en el suelo Míralo A mí me han matado cuando he intentado salvarte Es que, tío, a mí el francotirador me ha pegado un tiro y me ha dejado en el suelo Ya a este le han pegado dos y aún no ha caído No me gusta el modo espectador A mí tampoco Voy a seguir a... Tío, no te muevas Pero, ¿qué hacen, tío? No lo sé Tienen que matar a los francotiradores Mira, mira, están disparando por detrás y se va Pero, tío, ¿no ves que está detrás? Allí, al fondo Yo no veo a nadie ahora Espérate, que se puede escribir por el chat Por la izquierda Al fondo Tío, ¿dónde está disparando este? El viniu Yo Detrás De... Muy bueno Tío, qué malos que son Hemos perdido porque son unos mancos Menos mal que el viniu es de reputación 40 por jugar Porque es que por otra cosa no Ya ves Míralo tú Míralo Míralo El que más ha matado ha sido yo 53 Yo 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 Ahí está Récord de víctimas especiales Récord de precisión y Récord de derribos Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no? Unicornio Unicornio Unicornio